Con una canción dedicada a toda la gente que tiene más de 16 Si la conocen la cantan Porque llegaste tarde a mi vida Porque lo nuestro nunca podrá ser Porque eres una mujer prohibida Y yo tan solo tengo 16 Parece que lo nuestro ya rutina Sabiendo que la cita es de dos a tres No mando ni las manos escondidas No importa si ese beso te duele el café De dos a tres El grito se escucha más fuerte Los que están con tantos manos arriba señores A tus besos me acostumbré En tus caricias me alimenté Apenas conocía el amor Tú me llenaste de ilusión En tu cuerpo me refugié En tus momentos que no estaban Nuestro sediento es de pasión Inmaculado es nuestro amor ¿Se la saben? Porque llegaste tarde a mi vida Porque eres una mujer prohibida Parece que lo nuestro ya rutina Se ha visto que la cita es de dos a tres Tomándonos las manos escondidas No importa si ese beso te lo en el café De dos a tres Y qué importa que la gente hable Qué importa que un arte duela Si el gusto de quererte Conmigo se queda Chiquita A tus besos me acostumbré En tus caricias me alimenté Apenas conocía el amor Tú me llenaste de ilusión Con tu cuerpo me refugié En tus momentos que no estaban Nuestro sediento es de pasión Inmaculado es nuestro amor Bien fuerte dice Porque llegaste tarde a mi vida Porque eres una mujer prohibida Parece que lo nuestro ya rutina Sabiendo que la cita es de dos a tres Tomándonos las manos escondidas No importa si ese beso te lo en el café De dos a tres No importa si ese beso te lo en el café